Buenos días, me llamo Felipe Taborda, diseñador desde Brasil. Otra vez más, acá estamos en el Encuentro Latinoamericano de Diseño de la Universidad de Palermo, Faculdade de Diseño y Comunicación. Otra vez más, un éxito este evento, con participación de toda América Latina, y los espero otra vez más en 2018 para los encuentros de este año. Ahí nos vemos. Saludos.